Hola a todos que tal estáis y bienvenidos de nuevo al canal por fin tal estáis llevando estos días de confinamiento yo la verdad es que en términos generales lo estoy llevando bastante bien porque soy una persona a la que le gusta un montón estar en casa disfruto un montón de mi tiempo libre porque me permite organizarme mejor estoy aprovechando además para hacer cosas que tenía pendiente también para cocinar un poquito para poner un poco de orden en la casa estoy trabajando casi a tiempo completo desde casa estoy teletrabajando aunque aún tengo que ir al trabajo de vez en cuando pero nada de forma muy puntual como todo el mundo tengo mis días tengo días en los que estoy más animada y optimista y hay días en los que uno se siente pues eso un poquito más agobiado con un poquito de miedo hoy voy a aprovechar precisamente a subir un vídeo que ya tenía mi lista desde hace bastante tiempo que tenía pendiente y que tenía ganas de demostraros y es el tag de mi armario hoy quiero enseñaros dónde y cómo almaceno mi ropa tanto mi ropa como mis accesorios y también voy a responder algunas preguntas típicas de este tag del armario como por ejemplo cuál es la prenda que más odio cuál es la que me ha costado más o menos dinero etcétera así que si te interesa y te apetece pasar un ratito conmigo te animo a que sigas viendo el vídeo os pongo un poquito en antecedentes este ya sabéis que es nuestro dormitorio que lo habéis visto en cantidad de vídeos de mi canal de youtube y donde yo guardo o almaceno mi ropa es en este armario de aquí es un armario de ikea de puertas correderas como veis y lo tenemos distribuido a la mitad es decir que esta mitad de este lado es mi parte y esta sería la de cristian no están distribuidos igual de hecho lo hemos hecho a posta como a cada uno le gustase más la verdad es que como os digo eso no están distribuidos igual esta es la parte que os decía que es la mía vale perdonadme porque tengo todavía la ropa de invierno pero de verdad pretendo hacer este fin de semana o el que viene el cambio de armario que ya toca y bueno como veis así lo tengo distribuido tengo algunas cajitas y la verdad es que bueno no lo tengo súper 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 ordenado pero más o menos siempre lo intento mantener ordenado arriba del todo tengo cositas de verano luego por aquí también tengo alguna cosa de otras temporadas abajo por aquí tengo ejercicios gorditos por aquí tengo los jerseys finos y aquí es donde almaceno pues eso la mayoría de las cosas que tengo pero no obstante tenemos otro armario que me giro por aquí que es este de aquí donde almacenamos todos los accesorios y zapatos que os voy a enseñar ahora que sería este armario de aquí que la gran mayoría como vais a ver son cosas mías son todo bolsos zapatos y demás ahora que ya sabéis dónde guardo todas mis cosas voy a comenzar respondiendo a las preguntas del tag de mi armario y voy a empezar con la primera pregunta que es cuál es la prenda más antigua que tengo en mi armario y bueno aquí la verdad es que he sacado un par de cosas estuve pensando y me ha costado bastante porque soy una persona que no tiro fácilmente es decir que si hay una prenda que me gusta y una prenda a la que le tengo especial cariño etcétera pues la verdad es que suelo guardarla y creo que son estas dos de aquí y empiezo por estas que son dos pañuelos que tengo pues si os soy sincera creo que desde que tengo 10 años o una cosa así vale son los típicos pañuelos que se llevaban un montón y que bueno hace poco también se volvieron a llevar de hecho por eso los tengo a mano en mi armario y que tengo en dos colores uno en rojo y otro en azul marino otra prenda que lleva conmigo muchísimo tiempo y ahora os explicaré el por qué es este jersey de cuello cisne sin manguitas que además me lo visteis hace poco porque bueno pues he subido algunas fotos en instagram e incluso yo diría que puede aparecer hasta en el canal que me lo he puesto alguna vez para y es que este jersey era de mi madre vale era de mi madre cuando era joven yo creo que además ni siquiera lo rescate de su armario yo creo que lo rescate de casa de mi abuela hace muchísimos muchísimos años lo típico que pues jugando lo que fuese empecé a sacar de cajones y lo vi y me gustó un montón le pedí permiso para llevármelo y además lo comenté con mi madre me dijo que sí que era un jersey que ya tenía cuando era jovencita así que me lo traje y la verdad es que la calidad es buenísima porque bueno pues lo que os digo lleva un montón de años y yo bueno pues esto sobre todo estos dos últimos años me lo he puesto bastante es muy calentito es gordito o sea es de invierno este lo voy a tener que retirar enseguida pero bueno que me lo estoy poniendo un montón incluso con una camisa blanca etcétera queda muy muy chulo y pues eso lleva también e incluso más yo diría que estos pañuelos de aquí que os acabo de enseñar la última prenda o en este caso el último accesorio que ha entrado en mi armario porque es un accesorio son nuestros pendientes de aquí que son de parfois me los compré justamente antes de la cuarentena ya los enseñe en un vídeo en el canal de favoritos y me gustan un montón me los estoy poniendo mucho además me costaron súper económicos porque pues eso me costaron alrededor de unos 6 euros y me gustan un montón en cuanto a la prenda más barata de mi armario ahora mismo creo que también sería un accesorio lo típico que compras en rebajas y me acordado de estos dos coleteros que creo recordar que estas rebajas me costaron 1,99 pero yo creo que tendré más cosas yo creo que a lo mejor algo de ropa interior que me ha costado también como 1,99 o 2,99 una cosilla así más más cara de todo mi armario es este bolso de aquí que es un shopper de carolina herrera tiene bastante tiempo y además es que es curioso porque este shopper lo pongo muy poco porque es bastante delicado porque no tiene cremallera y por muchos otros motivos más le tengo un cariño muy especial porque fue un regalo de mis padres de mi 18 cumpleaños que me acuerdo que por aquel entonces ni siquiera me gustaban mucho estos bolsos pero mi madre recuerdo que además me dijo que iba a ser un bolso que no iba a pasar nunca de moda y que siempre iba a poder tener y la verdad es que ahora le agradezco un montón que me lo haya regalado la verdad porque bueno aunque es cierto es cierto que no me lo pongo mucho porque bueno creo que es eso que es un bolso delicado que además es un bolso grande que tampoco te cabe muy bien por aquí si lo llevas muy cargado pero creo que es un clásico que nunca va a pasar de moda y bueno que voy a decir de este bolso pues que es un bolsazo mi prenda favorita que también os enseñé por un vídeo de favoritos es esta camisa de aquí de zara que bueno está concretamente me la trajeron este año los reyes me la compraron para reyes y me encanta me gusta mucho la verdad es que esta sí que me la ha puesto bastante tengo que decir y me da mucha pena tener que guardarla ahora porque bueno en verano sobre todo por aquí hace mucho mucho calor con lo cual creo que salgo por las noches que refresque no me la voy a poder poner así que bueno me da un montón de pena pero me encanta sigo diciendo que es una de mis prendas favoritas y también es una de las prendas a las que yo creo que más partido les he sacado durante este invierno y bueno por seguir también con un poco con el tema de accesorios y demás ya os adelanto que mi bolso favorito es este de aquí que es de purificación garcía que ya lo tengo también hace pues yo creo que tres años más o menos me encanta este también le he sacado muchísimo muchísimo partido me lo he puesto un montón bueno ya veis que es bastante más holgado mucho más práctico que el de carolina herrera y es que me encanta todo este bolso me gusta tanto el tono los tonos que tiene me encanta que sean de cadena es lo que más me gusta de los bolsos que tengan cadenita y ya os digo que es mi bolso favorito aquí en cuanto a cuál es mi prenda o accesorio que vuelvan a ser accesorios para variar a los que más cariño les tengo tengo dos especialmente la primera son estas zapatillas de giuseppe de aquí que también ya tienen algún que otro tiempo creo que tienen como unos cuatro años por lo menos y estas son unas zapatillas que además me puso un montón que me regaló mi padre otra cosa la que le tengo mucho cariño que en este caso también es un accesorio es esta pulsera de aquí que llevo puesta y es que es una pulsera que cristian me regaló más o menos como cuando nos conocimos yo creo y que bueno que traje durante mucho tiempo tuve un pequeño percance con ella porque trabajando una vez me la enganché y se me rompió pero bueno gracias a dios la llevé a arreglar a una joyería y bueno me la arreglaron sin problema y también le tengo especial cariño creo que esta es la pregunta que más me ha costado contestar porque la verdad es que me suelo encariñar bastante de las cosas soy en esto muy sensiblera y le cojo cariño enseguida y además pues eso me cuesta mucho desprenderme de las cosas y esto es algo que ha aprendido con el tiempo porque al final almacenas 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 y en fin hay que hacer de vez en cuando limpieza que viene muy bien para tenerlo un poquito más ordenado etcétera y también para dar su lugar a cosas nuevas que entran en el armario así que como os digo vamos estoy viendo que todavía sigo siendo muy sensiblera yo en esto de almacenar cosas hay dos prendas que no es que odio porque la verdad es que la palabra odio no me gusta mucho pronunciarla pero sí que es verdad que a veces me planteo porque la sigo teniendo en el armario y de verdad es que me cuesta muchísimo desprenderme de ellas insisto no me digáis por qué porque estás la verdad es que no es que les tenga tampoco especial cariño pero son estas dos cosas de aquí que la primera es este jersey de h&m que me puse muchísimo hace pues eso un par de años o así que me lo compré y es un jersey muy básico que está fenomenal pero le han salido muchísimas bolas me da muchísima rabia cada vez que me lo pongo y estoy todo el rato quitándome las bolas y es como ya una obsesión pero de verdad es que no sé le he cogido hasta manía la otra cosa y está ya sí que también tiene tiempo no tanto como lo que os enseñé al inicio del vídeo pero que también tiene bastante tiempo es esta rebeca de aquí esta chaqueta de punto roja vale que es de zara que no recuerdo ni siquiera en qué año la compré es de manga tres cuartos y pues siempre que hago limpieza la cojo vale y digo venga este es el momento de deshacerme de esta de esta prenda pero la verdad es que luego siempre la suelo dejar porque empieza a pensar en el que igual la pongo igual me sirve para un momento no sé y al final también es una prenda que siempre que abro el armario la veo y digo de verdad o sea esto tengo que deshacerme de ello ya pero bueno pues como os digo son cosas que yo entiendo porque la sigo teniendo porque además es que son cosas que no me pongo o sea que a día de hoy yo esta chaqueta vale roja que algunos dirán que es un básico pues sí a lo mejor puede ser un fondo de armario pero que no me pongo así que creo que bueno que en breve también le daré viaje es la prenda de la que más te has arrepentido de comprar vale pues aquí tengo dos cosas la primera es esta falda de aquí que es una falda de mango que me compré hace como un par de años más o menos una falda plisada vale es bastante larga no es larga hasta los tobillos pero es larguita y es una falda que me compré en su día para noche vieja que incluso creo recordar que esa noche vieja ni siquiera me la puse o sea no os digo más luego sí que me la puso un par de veces o tres pero a día de hoy de verdad es que no sé por qué me la compré o para qué porque creo que además no me favorece o no sé no me encuentro con esta falda no es que sea fea porque es una falda bonita que además tiene algo de brilli brilli y pues eso a lo mejor para una noche vieja un poquito más informal y demás está bien pero no me acaba a mí de convencer esta falda y además y además creo que no me había costado barata que se dice o sea me había costado más de 40 euros o sea que está me arrepiento un poco de haberla comprado la verdad y luego tengo otra prenda que no es que me arrepienta por así decirlo pero sí que me cuesta un montón combinarla y esto hace que no me la ponga casi nunca es decir que creo que este pantalón me lo he puesto en tres ocasiones y para de contar y es este de aquí vale es un pantalón que también tiene brilli brilli como no que bueno es recto vale es el típico pantalón alto pero que luego el resto no es pitillo y es un vaquero bonito porque es un vaquero gris que siempre también se lleva y que puede ser un fondo de armario pero nunca consigo encontrar prendas que me queden bien con este pantalón y ni siquiera los zapatos porque por ejemplo siempre que intento ponérmelo como unos tenis al ser rectos tampoco me acabo de ver favorecida entonces ya os digo que es una prenda que vamos que me la puse en contadas ocasiones y me da mucha pena yo de hecho ahora me acaba de venir a la mente que me había costado bastante barato las rebajas en su día de H&M creo que igual me costaron como unos 10 euros o sea que esto lo podríamos incluir en la sección de gangas de antes pero bueno ya veis que menos mal que me ha costado un poco porque la verdad es que pues eso me ha costado un montón combinarlo y no me lo pongo casi nada y me da mucha pena porque es un pantalón que realmente es un vaquero que yo sí que me pondría y que me gusta pero como os digo no encuentro con que me queda bien la prenda de armario que tengo aún sin estrenar es este top de aquí que también os lo enseñe en un vídeo esto creo que fue en un haul os lo voy a dejar por aquí encima si lo encuentro y es un top que me encanta y que de hecho tenía pensado ponérmela para pues eso para el día de ramos el día de pascua esta semana santa así que bueno como no me lo ponga en el confinamiento me da que ya lo voy a estrenar en verano y bueno para nada me arrepiento de haberlo comprado de hecho es una de mis prendas favoritas de esas las que abres el armario y dices jo me encanta y es una pena pero eso no he encontrado el momento de estrenarlo porque lo compré estas mismas rebajas y bueno no ha hecho tiempo la verdad para para ponerte esto que ya veis que es muy finito y transparente además así que bueno ya ya me lo veréis también por alguna foto cuando lo estrené la última prenda que me han regalado fue un bolso y éste me lo regalaron para mi cumpleaños también os lo enseñé esto por instagram creo en un vídeo de instagram tv y es este bolso de aquí bueno es realmente una mochila bolso vale porque tiene para que tú a cortes o alargues las ases como quieras me lo estoy poniendo un montón y este me gusta mucho es de la marca guess y como os digo me lo regalaron este mismo año para mi cumple cosas tengo en mente para comprarme bueno la verdad es que ahora que estoy de confinamiento estoy viendo menos tiendas online estoy más a otras cosas pero bueno pues si si mire por ejemplo zara y mire también extradivarius vi que han puesto alguna cosa en especial price que no descarto comprarme pero la verdad es que ahora me da un poco de miedo comprar porque como tampoco sabemos cuánto va a durar este confinamiento creo que hay cosas sinceramente que no vamos a poner porque probablemente incluso cuando veáis este vídeo ya habrán alargado el estado de alarma la verdad es que esto pues eso es muy incierto entonces tampoco me atrevo a comprar cosas ahora mismo pues eso de primavera que realmente luego no me vaya a poner pero sí que tengo en mente una rebequita en beige y también una gabardina estoy detrás de comprarme pues eso una gabardina y alguna como os digo en zara y también en extradivarius que más o menos me encajan pero estoy ahí ahí porque la verdad es que estoy dudando bastante de si comprármela o no o esperarme ya pues a las rebajas o bien a la temporada que viene vale ya quedan pocas preguntas lo que más me pongo bueno pues creo que lo que más me puse en todo este invierno ha sido esta chaqueta de aquí de zara que bueno ya la tengo del invierno pasado pero la compré a finales de invierno así que no me la puse mucho pero vamos ya os digo yo que esta prenda está súper amortizada porque porque me la puse un montón además creo que es la cazadora o bueno el abrigo realmente es un abrigo que más me abriga de todos los que tengo es que es súper gordita y de verdad que con esto no paséis frío estoy encantada con ella y yo creo que sí que es la prenda ahora mismo que más me puesto seguro vamos hay otra cosa que también me he puesto muchísimo muchísimo esta temporada que son estos tenis de aquí de res que estos me los regalaron para reyes creo que fue sí porque para mi cumpleaños no creo que fue para reyes y la verdad es que no le gustan a todo el mundo de hecho a cristian no le gusta nada a mi padre tampoco le gustan nada a mi madre le encantan como a mí bueno ya veis que son muy brilli y la verdad es que son así muy grandotes muy aparatosos pero ya sabéis que pues eso que se lleva muchísimo este estilo y además es decir que son súper cómodos estos me los he puesto un montón y creo que también pues si en algún momento podremos salir a la calle pues también me los pondré mucho porque hasta el verano yo creo que me los puedo poner vamos tranquilamente y hasta aquí el tag de mi armario espero que os haya gustado mucho y sobre todo que os haya entretenido en estos días de confinamiento espero que de verdad que lo estéis pasando lo mejor posible que hay infinitas posibilidades y de cosas que hacer en casa y que también tenemos que disfrutar de este momento y aprender de verdad de él os mando un besazo enorme y nos vemos como siempre muy muy pronto por el canal chao